Entre los cambios que ha hecho la red social Twitter, hay dos que llaman la atención de los tuiteros. Adicionar entre una y cuatro fotos y además etiquetar hasta 10 personas en las mismas. Aunque para muchos esto es un hit, para otros no tanto. Por eso hoy en DatoTik les enseñaré cómo etiquetar y cómo evitar ser etiquetado en Twitter. Para etiquetar a un nuevo tuitero deben escoger las fotos que quieren subir. Debajo aparece el letrero ¿Quién está en estas fotos? Dando clic en esa frase pueden empezar a etiquetar a quienes deseen. Si por el contrario no quieren permitir que los etiqueten deben seguir los siguientes pasos. Si acceden desde un teléfono inteligente, entren a la cuenta y vayan a Configuración. Busquen el link Privacidad y vayan a Etiquetado de fotos. Después desactiven la opción. Si ingresan desde un ordenador, repitan los mismos pasos. Van a Seguridad, luego Privacidad y al link Fototagging, en donde podrán escoger entre tres opciones. Permitir que cualquiera pueda etiquetarme. Permitir que solo personas a las que sigo me etiqueten. O no permitir que nadie me etiquete. Cada quien decide cuál es la opción que mejor le funciona. Si quieres conocer más datos TIC, no olvides visitarnos en www.canal13.com También nos puedes encontrar en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Además, puedes descargar nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13 disponibles en Google Play y App Store. ¡Gracias! ¡Gracias!